dígamelo mi gente que lo que bueno esa es otra canción que me recomendaron de solitario para hacer dos una tras la otra de solitario que se llama atormentado y me han dejado me han dicho que tiene que ver algo con lo de su familiar como esta otra canción que mira a la derecha cada una tarde sin remordimientos que fue la relación anteriormente a él ahorita va a reaccionar a una de un usuario que ha reaccionado algunas canciones de él y escuchado en una canción de él se llama ayos vamos a ver eso también y luego me gustaría quizás en la noche va a reaccionar al álbum de cancer pero que me dijeron que es otro algo se llama guía sin algo no sé quizás escuchado alguna ocasión individuales porque no sé si es un álbum oficial o no sé pero vamos a ver vamos a escuchar entonces a que se llama atormentado solitario vamos allá no de niño siempre fui un chico raro ahora con 20 soy un hombre atormentado un momento esto fue de 2017 aquí entonces ya tiene 20 años ok en claro porque tú pero 22 va a cumplir bueno va a cumplir ahora 23 seguro 22 vamos allá entonces es pesado descargar con el pasado es otra cosa que me dijeron que algunas veces cuando le doy stop y empiezo a hablar parece que sigue para adelante como tres segundos o que le de para atrás un poco para que no vaya se me pierde una de esas frases bestiales que pueda decir el loco como ya soy un hombre atormentado que pesado descargar con el pasado hay heridas que sanan y otras se acaban pudiendo así aunque esto tiene que ver obviamente como otra en otras canciones que él ha dicho cosas que le han pasado en el pasado que obviamente lo lleva todavía como una carga que una de las cosas que yo había contraargumentado en una de sus canciones que bueno pueden pasar cosas en el pasado algunas personas pero que la superan verdad y esto obviamente depende del individuo las circunstancias ambientales o sea donde se encuentre todo esto pero acá él dice que bueno hay algunas heridas que sanan dejan sus cicatrices y todo eso pero sanan como que uno no va a recordar sin embargo hay otras que se pudren o sea que se quedan ahí se quedan podridas completamente pero bueno también como me gustó como como inició porque me recordó mucho el poema de garla poe como que él decía como desde pequeño era como distinto los demás entonces que se llama alone es de hecho el poema es solo solo ok eso me gustó eso me gustó porque yo veo porque me recomendaron la canción en el vídeo anterior yo había dicho que yo me preguntaba si la familia yo entendiendo que la canción anterior se remordimiento se veía como directamente a la madre principalmente si la madre usa si ya sabe lo que escribe solitario o incluso si sabe que él canta sobre o sea que rapea que tiene una base que lo sigue a él pero escucha sería interesante saber eso verdad pero no sabemos nada de solitario eso solamente lo que él expresa en sus canciones verdad sólo desconocemos o sea ni le han visto la cara ni nada verdad pero que por interesante vamos allá si lo supiera el enemigo ya tuviera un par de órdenes de alejamiento los buenos crímenes se traman en silencio pero los más horribles acaban creando monstruos porque los segundos dan lugar a los primeros pero esta sociedad nunca se culpa de sus actos o sea que la sociedad misma es la que crea esos crímenes como quien dice y no solamente de que el individuo individuo en sí y es bien interesante eso de que los peores crímenes se hacen en silencio que de nuevo va a esta ahí si ustedes lo ponen en el contexto de esa sociedad y que de gángster de en los trap reggaeton que siempre están hablando de matar bueno si fueran obviamente lo verdadero mafioso que ha sido que nunca van a hablar de lo que van a hacer de ellos solamente actúan ya que también se incriminan ustedes notarán que hoy día tomen el caso de six man por ejemplo el caso incluso de cheque que si saben de quién estoy hablando de los rapos de eeuu miren cuánto año va a ser 6 que hay mucho hecho de 18 años 19 que va a tener que hacer como 20 y pico de año no sé para tener que ser mucho año 20 y pico 50 no sé quién va a ser mucho año por hacer acusado de haber matado a alguien además de que ahora tiene otro heroine 69 también que siempre hablaba de eso de que voy a violentar que sí o qué probablemente lo como de la parte en realidad de eso pero es asociado sobre ello pero bueno el punto es que el que habla mucho en esto no no va a ser nada porque se está incriminando y mucha gente se ha incriminado precisamente por hablar mierda por internet pero esta sociedad nunca se culpa de sus actos pocos saben de lo que hablo solo yo sé por lo que he pasado solo yo sé por lo que estoy pasando como quistes dentro mío están las cosas que me guardo o sea hay seguro cosas duro más fuertísima que el loco quizás no quiere expresar en sus canciones o sea cosas más potentes y esto en esto me puedo relacionar de una forma y es que por ejemplo lo que me siguen saben que a mí me gusta la escritura digas el ensayo la poesía teatro todo eso y yo obviamente tengo tengo por ejemplo un journal aquí en la que yo escribo cosas que yo no lo escribo en arte porque entiendo que son cosas más profundas y como estoy pensando en en quemar eso estos papeles porque son cosas como que no quisiera que nadie supiera verdad eso hay yo puedo como que relacionarme en ese sentido aunque obviamente ya tomándolo de una perspectiva distinta no sabemos cómo él dice lo que él ha pasado y todo eso más allá de lo que él dice en sus acciones cosas que me guardo solo soy feliz en sueños cuando despierto sigo dentro de este cuerpo de enfermo y aprendí a sobrellevar las pesadillas de controlar ciertas situaciones soníricas pero que hay de nuevo hay bien interesante y esto a esto despertó la duda en mí cuando alguien con un usuario hablo de esto que incluso me corrigieron que obviamente yo dije de los pies se me refería más a las piernas obviamente de que en una canción una de esas que está eliminada de youtube parece según me dijeron unos usuarios él hace referencia a que no tiene piernas uno puede tomarlo desde el punto de vista como dije en el vídeo anterior metafórico o literal metafórico de esto de que bueno está diseño de posibilitarse está limitado de cierta manera o sea que no puede moverse más allá como una persona que no tuviera piernas a la misma vez se puede tomar de un punto de vista literal tomando en cuenta las de la múltiples referencia que él hace a eso de reflexionar de su casa de no salir de su casa y todo eso y de la manera que la familia quizás lo vea y aquí bueno aquí otra vez está hablando de esto de la enfermedad más allá también de eso de fobia social si no me equivoco también que sea referenciado en otras canciones situaciones soníricas pero cuando mis ojos se abren en el cielo aún no sé qué es lo que me incita a seguir vivo he reflexionado mucho sobre el asunto y la vida me parece igual de azurda que el suicidio eso está eso está bestial eso está duro desde el punto de vista de pensar el suicidio el que ha leído vamos tomarlo en el contexto de esto hablando del suicidio y la reflexión de por qué alguien no se va no se mata se existe o sea más que no se suicida de esa visita de acción conmigo soy vela el que ha leído por ejemplo william shakespeare yo creo que él explora de cierta manera esta pregunta en este en la obra de hamlet el monólogo más famoso de todo el mundo conoce que es el de subir una subisero no ser esa es la pregunta y eso es una parte bien interesante la que hamlet se está pregunto se está cuestionando de bueno porque alguien nos no se mata velado no se suicida y bueno y es que si supiera o sea si tuviera la certeza de que hay vida más allá después de la muerte verdad él va con él la gente lo haría sin miedo sin nada si tuviera la certeza de que eso vaya a parar en todo el sufrimiento con su ser que le pasa en esta vida verdad sin embargo el no saber en no tener la certeza es lo que detiene de cierta manera algunas personas de no tomar ese paso y sufrir lo que haya que sufrir acá en esta vida verdad pero bueno es bien interesante y además esto si lo tomamos en cuenta no tome en cuenta que que dirá de esas personas que sí creen que hay vida más allá de la muerte otro argumento obviamente sería de que bueno sería pecado para ello comitar cometer suicidio verdad pero bueno sigamos queda otra que seguir en este circo no queda otra que seguir en este circo con la sonrisa de payaso impostada con esto él se ha referido en otra canción y también de que esto de la vida es como un circo como que esto es una loquera acá pero me gustó eso de con la sonrisa de un payaso impostada todo el mundo diga que está feliz tranquilo riéndose y esto lo hace muchas personas esto esto para mí es como una plaga también de esta pos modernidad de que tomen tense en cuenta de algo de instagram por ejemplo en lo que lo que más prolifera y no quiero irme a esto de ser una generalización de que en el pasado no se hacía lo mismo pero lo voy a tomar más desde el punto de vista moderno no voy a decir o ahora más antes no porque no sé desconozco ese dato no me gusta hacer esas excepciones y pero bueno notarán que en instagram en y en muchos canales de esto de youtube que ha sido que es prolifera mucho esto de hacer sonreír a las personas y a mí me gusta la comedia o sea ya si dan cuenta que me gusta mucho la sátira usar el humor para hacer crítica pero como que se quiere crear mucho esto de happiness forzada de reír que sí o qué cuando ven a ver esas mismas personas tienen están sufriendo por por dentro muriéndose saben por ejemplo me gustaría hacer un vídeo para que lean el poema que se llama reír como se llama a reír llorando de garrick o sea que el que era de un de un dramaturgo de un actor que se llamaba garrick bien interesante y que explora ese tema también pero bueno me gusta vamos allá con esta ansiedad tan de cerca que he visto las partículas del miedo en su mirada no sé por qué el espejo me lo reflejaba si voy cabizbajo es por el peso de mis traumas en el espejo el beso el sufrimiento que yo que imagínense si voy cabizbajo es por el peso de mis traumas solo relajo mi trastorno con alcohol voy a tener que salir de casa con una petaca o sea que voy a tener que ir por ahí alcoholizado adormecido como quien dice para no tener que enfrentar una realidad la realidad okolunaka ahí donde el alarma del red flag fbi rápidamente el tercero okolunaka por ahí bueno okolunaka 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 bueno esta canción es de dos mil diecisiete ok solitario está con nosotros está con nosotros anyways vamos a dejarlo ahí entonces mi gente como pueden ver acabo de hacer esta canción ahora mismo cuando la voy a tirar la 72 ayer no tire nada en la noche porque dije vamos a dejarlo ahí pero bueno mi instagram está ahí mi blog también y el link original obviamente a la canción de solitario estará ahí abajo